Bueno, les ofrezco una disculpa Porque... ¡Ah! Me eché a correr No, no Me eché a correr Y no pude grabar esos pocos segundos Pero no se preocupen No fue gran cosa, solamente fue que Cuando volvía a... Estaba en esta cueva, recuerdan Cuando volví a la pantalla, pues ya estaba todo rodeado De zombies Este... Soy una mujer asiática Cabe destacar Pero nada Como ven ya no tengo casi nada de vida Así que realmente Me pregunto si esto es una buena idea No lo creo, no lo creo, no lo creo No, no, no Bueno, bueno, bueno Si muero no va a ser nada divertido Hay msp no Es que miren, también, o sea, como que... Un-fucking-believeable No hay normalmente Perdón Es que de verdad... Aussie Energy type Thank God Flair, Aussie Ok, ¿esto qué? Esto si no sirve para nada ¿Verdad? Ok Ajá Un video por hora Y luego también quiero Oh, no, no manches Hay miles de millones de zombies Ah, mierda Solo llévate esto Ya vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, tío Sin más Sin más Le voy a dar la vuelta como No, 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 no No, no, no No, no, no No quiero dejar la playable area tampoco Tampoco se trata de esto La vida Ok Vamos Sean Harry de fuck up Ok Una coca Esto es lo que necesitaba en la vida No, 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 no Quítense de mi camino Quítense de mi camino Quítense de mi camino Quítense de mi puto camino Ok, lo siento No era mi intención Intenciarme Intención Intenciarme Pero sucedió Me faltan recoger Más cosas de ahí, neta Ya no, mi bate ya está medio dañadillo Se supone que las patadas De Xi'an son más poderosas que las patadas Comunas y carrientes Por lo mismo de que es asiática Y aquí todos los estereotipos se cumplen Más videojuegos 100% real, no fake No, o sea, en serio, en serio Literalmente Como que cada jugador tiene sus propias habilidades especiales Y la habilidad especial de Xi'an Justamente son las patadas Manchinas Ok, ok, ok Ya, puedo regresar Soy libre Soy libre de hacer mi Lo que mi corazón me dicte Esas cosas se supone que explotan, me imagino Ok, bueno, pues vamos a darle las buenas noticias Al estúpido ese de las bengalas Que ya traigo sus putas bengalas Casi me muero en el intento Siempre Pinches bengalas inútiles Más le vale que me dé mucho dinero O algo así Voy a tener que reparar mi bate Bueno, voy a marcarlo en el mapa Porque la verdad No sé cómo llegar ahí Donde es Este, sí Ah, pues no estoy tan lejos De hecho Estoy solo a Tanto los 151 metros Un video por hora Estoy excitado por eso De hecho Tengo una erección Desde que comenzó el video Que no No más no No más no Ah, no es cierto Pero sí Ahora tal vez no les parezca Uh, nada mal Ese culo estrellado Estrellado Se mira bien Chileno con la wea, weón Y además Si eres un suscriptor De Mr. Sangomi Tienes entretenimiento Todos los días Vas a tener Alrededor de 12 videos Que si eres una persona Que realmente A lo largo de su día No hace gran cosa Tiene como que Mucho tiempo que matar Lo vas a encontrar Bastante agradable ¿No crees que voy a caer? Ok Creo que sí estaba muerto De hecho Muy bien Amigo Ya de verdad Tengo que Tengo que aplicar La chida Y Ah, oye Tú Quería hablar contigo Sobre algo importante Ah, sí Justo eso es lo que Te quería vender Ah, no ¿Qué? ¿Tú Los vendes tú? ¿1200 dólares? ¿Y cuánto me los comprarías Si te los vendo? ¿27 dólares? ¿Cuál es tu puto problema Amigo? No sirves para nada ¿27 dólares? ¿Y los venden 1200? ¿Qué le pasa? Parece Del Soriana Este güey Oigan, está Creo que ya se dañó El teclado De mi computadora Ah, no Sinamoy No hacen una cosa Para preparar No como nosotros Aquí, toma esto Solo un token O sea, está tirándole Está tirándole mierda Ah Está tirándole mierda A mi amigo Sinamoy Eso no lo podemos dejar así A ver, el daño Aparece ahí abajo Este hace 63 El daño Nada mal Este hace 50 Voy a tirar el que menos haga Que de hecho creo que es este Ah, no Es la tabla esta 29 9 No hay 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 15 16 17 17 86 Sí, no está nada mal De hecho hace más que mi Ah no, esta cosa tiene mucho, mucho, mucho más daño Bueno, pues vale Dos cosas más, antes de irme Antes de que acabe el episodio Me gustaría, primero que nada Mejorar mis armas Número dos Por este mapa, viajar rápidamente Hacia el otro punto Donde se encuentra Cinnamoy Para poder O tal vez no Tal vez el juego va a crashear Justo en este momento Y voy a parar el episodio Aquí Pero en el siguiente episodio, únanse conmigo Para ver el desenlace